familia qué tal cómo están la verdad en este momento necesito de su ayuda la verdad es que no sé qué más hacer no tengo experiencia en quinceañeras la verdad es que cada vez a mí siempre que me invitaban yo nunca iba perdón a las personas que se me invitaron y yo volteé a sus quinceañeras necesito de su ayuda para saber qué hacer que se hacen una quinceañera que más se hace no tengo ni idea por ahora me he estado reuniendo unos centavos porque no me va a alcanzar todo lo que tenía mis ahorros para poder pagar todo entonces pues les pido a ustedes ayuda para saber qué más hay que hacer que debería hacer dónde buscar qué buscar qué más hace falta que se necesita para una quinceañera entonces eso necesito necesito por favor que me ayuden con sugerencias opiniones nada de lo que me digan va a estar mal por favor ayúdenme por favor con eso necesito saber cómo sabrán mis intenciones son buenas mis intenciones son alegrar del día mayito entonces pues ya se me acabaron las ideas sinceramente ya no sé qué más hacer por eso acudo a ustedes por a ver si por favor me pueden ayudar con con ideas sugerencias chicas ustedes que supongo que alguna vez le hicieron su quinceañera mamá supongo que alguna vez le hice realizar una quinceañera a alguien entonces por eso les pido ayuda por favor por favor no se donating a mi pastor mi moyens albertor las líneas del las líneas del asham Ay, mira quien ha llegado Ven acá ¿Qué pasó? ¿O qué ha llegado? Nadie ¿Qué? ¿Deja de abrir mi teléfono? ¿Qué quieres mirar mi teléfono? ¿Deja de abrir mi teléfono? ¿Yo te abro tu teléfono? No, yo no tengo tu teléfono Así que por favor déjame, déjame mandar a mi teléfono No mande revisando mi teléfono Que las cosas, el teléfono es privado Eh, Dixie Camargo, sencillo, como que No, no, la verdad es que no entiendo Anillo de los 15 años Eso sí me lo sugirieron ¿Por qué no? Nada, se supone que Se supone que yo estaba pidiendo ayuda Ah Y tú no deberías estar aquí Sabiendo lo que me están hablando Lo que me están diciendo Yo me voy a estar No deberías estar aquí Un ramo de flores a la puerta de su casa Es que estoy leyendo cosas Por eso Dice hola, quiero que saludes a mis hijas Alma y Malena Los aman Saludos para Alma y Malena Y a la hija de Ale Heredia Hello mi amor, ¿cómo están? ¿Cómo están mis amores? No Yo te dije que no te quiero Ven acá Ven acá Ven acá No 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 Yo no te quiero Que se va a ir Dice Que se va a ir Que ya no me quieres Que no te quieres Déjame ver ahí Que no ves ahí abajo Aquí estoy leyendo los comentarios Baile de la última muñeca Y cambio de zapatillas Pamela Todas las sugerencias Que me están dando Les estoy haciendo captura Para leerlas Para leerlas con calma Cuando termine live Saludos Mariel López Dice Papá Salido Lindo Saludos desde Colombia Un abrazo Los dos Los amo Gracias Mariel López Saludos Buenas noches Saludos desde Florida Para ti Mayito Dice Coto Magali Saludos Cote Magali Dice Ángel No está bien Lo que hace Mayito Si a veces A veces A veces ya es una engreída Que hace las cosas Simplemente por Porque si ¿Por qué si qué? Porque sea Porque te da la gana Por eso Ya me voy Hay cosas que no la piensas ¡Ay! Dice Yolanda Monserrat Dice Te digo algo Todo lo que hagas Con amor Saldrá bien Tenlo por seguro No importa Si es sencillo Y como sea Hazlo con mucho amor Y verás Que todo saldrá bien Se nos ve muy hermoso Gracias Yolanda Monserrate Dice Dice saludos Tan lindos Se ven Esa es la de tu chiquita Esa Audrey Pérez Saludos Audrey Pérez ¿Qué? ¿Qué? Dame Por favor No Es que Escúchame Escúchame Con todo el mundo Con todo el mundo Te quieras Andar discutiendo No puede ser Mediciones Hermosa pareja ¿Qué hacen ustedes? Saludos Ruth Contreras Dice Yo quiero Saludos Ruth Los quiero Muchos saludos Dice Michelle Polo Saludos Kimberly Escalante Dice 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 Nene Te voy a mandar una foto Con una idea Listo Kenia Adales Voy a esperar tu foto No sé por dónde me la vas a enviar Pero mandala Familia En serio Envíeme sugerencias De todo Envíeme Por Insta Envíeme por aquí Por la página Por mensajes Comentarios Que voy a estar revisando todo Porque sinceramente Necesita ayuda Tranquila Johanna Avilán Ya llegará A toda princesa Le llega a su príncipe Tranquila No te desesperes Saludos Aremi Almeida Un abrazo Hasta México Gracias por esas lindas palabras Dice Saludos desde Atlanta George De los 15 años de Mayito Que sean De comuna Princesa Los quiero A los dos Ya se le pasó Ya se le pasó Ya se le pasó Ella es por rato Que le da Le da Le da Eso Sofía Hernández Dice Chicos Me encanta Verlos así De felices Siempre Ustedes estarán Y seguirán juntos Por siempre Son mi pareja favorita Muchas bendiciones Para ustedes Dios bendiga Siempre Su hermosa relación Consigamos una pareja Usted ya está Con mi prima No me quiere No me quiere Pero hasta que Deje de entender Ahí no se le puedo Decir Al imajos Mira en Villaruel Mira lo que dice Mira en Villaruel Dice mi princesa Mayito Por favor Déjalo que explique Tú sabes Que tú eres La princesa De su corazón Y su cuerpo Todo Tiene la dicha Por ese hombre Es tuyo Bendiciones Desde Venezuela Son todos Estamos en chistes En serio ¿Y qué es güey? Tu pelo Me hace picar la cara Mi inca ¿Qué puede ser Tiene esta Que Ay ¿Qué Ojo 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Ayúdame Con sugerencias Ideas Viva el amor Para amar No hay límites Ni edad Ni condición social Sean felices Nomás Lo que se perdió El ex de Mayito Es una buena mujer Chiquita Deporte Pero con un gran corazón ¿Qué? ¿Ustedes saben que todo eso es mío? Todo eso es mío Debe controlar esos celos absurdos Mira Le Le ¿Qué? Debes controlar Si tú no tienes Es porque tú no amas Sí, pero hay veces Que ya son Unas Tú no amas No sé Lo que no amas Así que no envíes Ok Ya haría Si te hago un chupete Dice de Barranquilla Te ponemos muchas bendiciones Alegría en tu vida Que Dios los cuide Y los proteja siempre Luchen con Luchen por su meta Estoy atenta con sus videos Me encantan Las bromas que hacen Cómo me divierto Les mando muchos cariños Besos, besos de cariño Gracias Candy Pavón Saludos a esta Barranquilla Familia, por favor Ayúdame con ideas Y por favor Las personas que se quieran unir Que se quieran Unir a la quinceañera De Mayito Que quieran colaborar Con lo que ustedes crean En serio Su ayuda es Es bienvenida No creo que yo voy a poder Cubrir con todo Concluso por eso Mayito se dio cuenta Por eso se puso A hacer cosas Para producir plata Porque también quiere colaborar Y creemos familia Y lo que ustedes quieran colaborar Es bienvenido En serio Vamos a estar invitando Personas del público Para la Ya saben Para la quinceañera Si es verdad Quien quisiera ir al Quien quisiera asistir La quinceañera De Mayito El motivo Yo sé que muchas personas Están preguntando Que para cuándo La quinceañera De Mayito Que para cuándo Que para cuándo La verdad es que Aún El que aún no tengo fechas Porque aún no he podido Conseguir todo Una Dos Porque no Realmente no sé Qué más Qué más va Por eso Les estoy pidiendo A ustedes sugerencias Ayudas Con todos Con todos Con todos La quinceañera De mi corazón Deja a ella celosa la semplanza que es toda la historia de ella donde nació los nombres de los papás cuántos hermanos tiene eso supone que todo lo de su vida no entendí no entendí me encantan los dos dice Mónica Piña dice Maguito ya quiero ver tu fiesta ansiosa esperando eres tan carismático y bondadoso por todo lo que haces por Miguito gracias Ada Zarsa dice Maguito deja de ser muy celosa lo vas a aburrir así que cuídense los dos saludos del Brasil los quiero los dos dice Elisa Feitosa eso no es amor Maguito eres tóxica dice Araceli Rodríguez si la verdad es que tengo cara de decir sinceramente tengo un poco de sueño pero lo que no me deja dormir es las ganas que tengo de hacer las cosas en bonito y por eso les pido sugerencias les estoy pidiendo ustedes sugerencias opiniones para mis amores me gusta verlo así un amor de locura lo de ustedes le contagia cuídala mucho nene a tu amada Mayito besos y abrazos desde la distancia Santa Marta Colombia Mari de la Rosa Marzal mosquitos los mosquitos sí Candy Pavón dice de Barranquilla saludos a esta Barranquilla Sofi Hernández nene y maguito los quiero mucho soy una fiel seguidora de ustedes siempre les dejaré lo mejor de su relación nada ni nadie los va a separar ustedes estarán juntos y unidos sobre todo felices nene y maguito juntos por siempre y para siempre su amor es muy fuerte y durará mucho y para siempre gracias Sofi Hernández Sofi Hernández ¿Dónde va usted? Me tomo agua Me tomo agua Me tomo agua y pues Envejasco Me tomo agua Nene soy de Perú Evelyn Flores por favor saludame porfa nene saludame saludos para Evelyn Flores hasta Perú Sí, la verdad que sí tengo sueño Coyaquil nene es un día yo y rico dice el palacio soy yo así como yo dice el es bello y rico yo te voy aquí yo te voy aquí aquí cerquita yo puedo una de una manga que no me aclaro hay tú me vas a mandar para allá ok verás tú me vas a pedir los celos son inseguridad vallito así que deje de ser tan tóxica desde Colombia dice Mercedes Rojas es con el amor amiguito bésalo eso es todo eso es todo tuyo ok pero cuídalo bien dice socorro de Jesús mi amor ¿qué es lo que estás haciendo? mi amor ¿qué es lo que estás haciendo? muchas bendiciones chicos saludos desde Guayaquil Vación Popular saludos Mari Morales yo voy a comer agua 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 familia por favor ayúdenme con sugerencias ayúdenme con sugerencias por favor sigo leyéndolos dice saludos mi querido desde mi querido Perú los quiero mucho Dios me los cuide siempre dice Rosy Velarde gracias Rosy Velarde familia por favor ayúdenme por favor ayúdenme sinceramente no sé qué más hacer qué más qué nomás se necesita para una quinceañera si ustedes desean colaborar colaborar con algo lo que sea que ustedes quieran hacer participar también vamos a también vamos a invitar a ustedes para que sean partícipes de esta quinceañera y celebremos juntos lo que hice de Mayito dice Neni y Mayito se merecen todas las bendiciones del mundo y este contenido que están haciendo está muy bien se les ve el cariño y el amor gracias Raimond Contreras dice me encanta me encanta esa parejita lo que no me gusta es cuando se pelean dice Alba Cabán me quitó creciendo a su amor que vive el amor y que se preocupe pronto me quitó su ánimo Chile gracias dice disculpa bueno vamos me siento mejor para mi vida ayude al cielo dice Marula Gómez que te pasa Marula Gómez bueno familia por favor déjenme sus sugerencias déjenme sus opiniones al respecto de quinceañeras por favor los voy a estar leyendo déjenme por Instagram por mensajes por comentarios que yo te lo voy a estar leyendo sin duda alguna lo que ustedes vayan a decir los voy a recibir con mucho amor las sugerencias las opiniones y si también desean colaborar para la quinceañera de esta princesa hermosa y si es hermoso mi amor para comer a comer ya podemos comer para comer comida yo que he dicho si tú quieres comer otra cosa ya ya ay si no puedo así nada que tú me quieres comer eso porque es más que andas así pegajocita porque ya algo quieres de mí te necesitan pegajocita porque lo quieres de mí mire lo que me hiciste en el cuello porque es mío y aquí una familia por ahora los dejamos créanme familia los voy a seguir leyendo les voy a seguir leyendo que tengan una maravillosa noche voy a seguir leyendo por favor déjame y si tienes que decir qué es lo que tienes para saber qué es lo que te falta yo voy a leer los textos voy a leer los mensajes así que la familia me voy ahorita para los mensajes para los comentarios alegros a todos así que familia me despido que tengan una maravillosa noche y muchas bendiciones bye 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 chao 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 chao